Lo adelantamos recién en los títulos, la conversación del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. 25 minutos de charla telefónica entre un presidente y uno que va a regresar a la presidencia, con, obviamente, la gran incógnita, después de todo lo dicho por Trump en campaña, sobre una solución rápida, inmediata a la guerra entre Rusia y Ucrania, y sobre todo la incógnita en relación al apoyo económico que Estados Unidos ha venido dándole a Ucrania, y que Donald Trump en muchas oportunidades ha puesto en duda si efectivamente eso va a continuar. No han habido demasiados detalles, algunos se han filtrado a la prensa de los Estados Unidos, entre ellos el detalle de la duración de la llamada, 25 minutos, pero sobre todo está centrado en dos especulaciones. Una, la que recién les planteaba. ¿Qué le habrá dicho Donald Trump a Zelensky sobre el apoyo de los Estados Unidos? ¿Continuará a los Estados Unidos destinando parte de su presupuesto para sostener la guerra en Ucrania, y sobre todo para sostener la defensa de Ucrania ante Rusia, en un contexto donde la relación de Vladimir Putin con Donald Trump es diametralmente opuesta, a la que tenía Putin con el expresidente, o quien va a ser el expresidente de los Estados Unidos, Biden, es una de las grandes incógnitas, y la otra es la participación de Elon Musk. En instantes, Tobías Iglesias le va a contar detalles de por qué estuvo Elon Musk allí, y por qué es importante conocer qué es lo que Elon Musk le transmitió a Zelensky.